Y vamos a empezar con Maite Perroni, porque la encontramos, nuestras cámaras la encontraron en el aeropuerto de la Ciudad de México y le preguntaban sobre qué pensaba de que Poncho Herrera no se uniera a este reencuentro de RBD y esto fue lo que nos respondió. Nos llevan a distintos lugares, nada más. Pero esperan que para este año. Gracias, Maite. Yo creo que tenemos que respetar las decisiones personales y profesionales de cada quien. Y eso nada tiene que ver con el cariño y el amor que hay entre nosotros. Son decisiones que nos llevan a distintos lugares, nada más. Pero esperan que para este año. Gracias, Maite. Clara y al punto. Decisiones personales que simplemente llevan a cada quien a distintas partes. Me encantó su respuesta, porque si hay alguien de esta agrupación a quien le ha ido muy, muy bien, es precisamente a Maite Perroni. Ella tiene que entender que no necesariamente Poncho está en el momento de su carrera como para hacer este reencuentro. Poncho está haciendo series que le está yendo muy bien, por cierto. Ha hecho proyectos ya como Ozark, por ejemplo, en inglés. Una serie súper, súper exitosa. Así que me gusta mucho su posición. Me gusta mucho la posición y también entender, como bien dicen, la posición de Poncho, porque al final yo he visto varias entrevistas que él ha hecho y él se ha mantenido también claro y contundente. Él dice, Rebelde fue algo maravilloso en mi vida. No lo quito, pero mis compromisos de hoy día no me permiten realmente vincularme con la agrupación y también entendible, porque cuando uno se quiere enfocar en algo y tiene una meta clara y precisa, va rumbo a eso. A mí sí me molestaba un poquito que él no hablara del tema, pero sí ya lo ha hecho, ya se ha pronunciado y ya ha dicho, simplemente estoy en otra etapa profesional. Qué bueno que Anaí, Dulce María, Cristian y todo el resto de la agrupación sí lo van a hacer, porque la verdad que yo estoy muy emocionado por ese reencuentro. A mí también, y me hubiera encantado que estuvieran todos juntos, pero son distintas etapas. Ya ves como las Spice Girls. A lo mejor aparecen uno que otro concierto. De repente no había una, pero ¿y por qué? Son etapas de la vida y ellos también, recuerda que esto lo hicieron cuando estaban bien chavitos, ahora son adultos, tienen incluso familias, así que a pasar la página y a apoyar y a disfrutar, que igual va a ser un éxito. Totalmente.